Aquí estoy con Yunaici, que es una paciente que se hizo un Tommy Top y se hizo la lipo. Ustedes dirán, bueno, tan delgadita como es, ¿cómo fue posible que necesitara un Tommy Top? Aunque seas delgada, si has tenido un embarazo muy grande, pues la piel se pone flácida y la piel sobra. Entonces, es que se corta esa piel, que es la redundante, se estira y a la vez se hace la lipo para tener ese cuerpo. A ver, Yunaici, muestra el cuerpo como te ha quedado. ¿Estás contenta con los resultados? Súper contenta. Y siempre le pregunto a las pacientes, si tú tuvieras una amiga, un familiar que quisiera operarse, ¿qué tú le recomendarías? Bueno, ya tengo una y la quiero mandar a hacerse la lipo. De madre, de cabeza. ¿Pero qué lugar le recomendarías que viniera? My Cosmetics Surgery. Así que haga usted lo mismo y marque 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery.